La paz total, ese otro hijo negado del presidente Petro, parece que se nos está enredando. Los helenos se burlan del presidente del gobierno y del país, parando, siguiendo, poniendo condiciones, hay que esperar, hay que aguardar, hay que consultar, se quejan, lloran, patalean y así llevan 50 años. Unos viviendo en Cuba, otros viviendo en Venezuela, sus hijitos amados dando bala aquí, dicen las Fuerzas Armadas y dice el gobierno que hay una guerra fratricida entre el ELN y las disidencias de las FARC, que en otras partes hay grupos criminales que se pelean territorio, bueno, por todas partes hay criminales, hay bandidos dándose plomo y sigue creciendo como espuma el número de quienes participan en esas bandas. Entonces, ¿qué fue lo que firmamos con Santos? Entonces, ¿hay más guerrilla hoy que antes? Entonces, los territorios de los llanos, pues los que tienen que ver con lo que llamamos esa otra Colombia, la Colombia magnífica, la Colombia por descubrir, el Caquetá, el Meta, si se quiere el Huila, están quedando en manos otra vez de bandas y entonces, ¿dónde está? O la paz que habíamos negociado con Santos o la paz total, ese otro hijo negado de Petro. Y las Fuerzas Armadas que están a la expectativa, están quietas, no saben qué hacer. A mí me da la impresión de que sí, de que están esperando alguna señal y esa señal no llega.